Serenata no lo da mi mamita Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena del canto Al saber que hoy es el día de tu santo Dios te guarde y sirena a Dios también Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cumpleaños feliz Que los lloramos a ti Que los sigas cumpliendo Ay, que seas muy feliz Chao Chao